Si me demoro en la oficina de permiso, les llamaré. El autobús llegará pronto. ¿Aún tienen las llaves? ¿Me escucharon? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Tal vez debería esperar con ustedes el autobús. ¿Sus padres lo subían al autobús? No. ¿Estás segura? ¿Por qué puedo llevarlos? No, no te preocupes por nosotros. El autobús llegará pronto. De acuerdo. Pórtense bien. ¿Lo escuchaste? ¿Qué cosa? ¿De dónde viene el tambor? ¿Qué es eso? No. ¡Suscríbete! ¡Tráelo para acá! ¡Mira! ¡Están pegados! Jumanji, un juego para aquellos que buscan la forma de dejar su mundo atrás. Lance los dados para mover. Los dobles tiran otra vez. El primero en llegar al final gana. Tienen que ser microchips, Peter. Tú primero. ¿De acuerdo? Seis. Una mordida. ¿Te molesta, estornudas o te acuestas? No, Ernest. ¡Carol! ¡Ah! ¡Ah! No. No será una fácil misión. Los simios detienen la expedición. ¿Qué es eso? No, 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 no.